hola a todos como estáis bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos de nuevo a starfield continuamos nuestras aventuras aquí con el señor navar después de haber hecho esa misión con sara y tenerla pues ya como súper amiga y no sé si podremos hacer alguna misión más con ella en el sentido de trama vale imagino que no pero bueno lo dicho espero que os haya gustado y que me sigáis acompañando en esta pedazo de aventura hoy que vamos a hacer y va a salir directamente del planeta y va a volver a la trama de lo que viene siendo el vámonos de aquí vamos aquí porque están aterrizando naves ya que es un espacio puerto y es lo habitual pero lo dicho iba a salir del planeta pero me he acordado de la insistencia siempre me pongo a grabar en los sitios más puñeteros de ruido tío ya no sé cómo lo hago lo dicho que iba a salir del planeta y vamos a continuar con el tema vanguardia pero me he acordado otra vez que vinimos por aquí están con lo de oye el sargento yumi el sargento yumi el sargento yumi quiere vernos vamos a ver al sargento yumi igual es una chorrada y nos vamos al tema londinium o igual no pero bueno vamos a ver a yumi a ver qué le pasa a este hombre qué tal cómo va todo el as de nuestros agentes de seguridad a tiempo parcial al tiempo parcial importante la delincuencia ha bajado desde que empezaste a ayudar eso es bueno para la moral bueno anda mira ha habido alguna repercusión tras el ataque de los ormorfos todo el departamento está recuperándose yo incluido si te soy sincero todavía sufro pesadillas en las que mis hombres se atacan entre sí ya las cosas se pueden reemplazar y las heridas se pueden curar pero llevará tiempo recuperar la confianza en los demás por suerte hemos construido una buena base y contratamos a nuevo reclutas para los que eres una inspiración creo que lo superaremos aquí y como las operaciones del día a día hay mucho trabajo como siempre la gente dice nueva atlántida es la ciudad más segura de los sistemas colonizados ya tan difícil es tu trabajo pues si es segura lo será por algo eso requiere mucho trabajo y mucho personal ya por cierto hablando de trabajo no tendrás algo por ahí que parece ser que necesitas ayuda justo acaba de entrar algo hay una riña en el dawn rust la seguridad del lugar se encargó de ello pero ahora uno acusa al otro de haberle robado el anillo de pedida como el problema es que se fue sin identidad por qué se fue sin identificar al asaltante los hombres como él no son muy generosos con su tiempo quieren que resuelva su caso sin que ellos tengan que mover ni un dedo no es que sea un gran testigo dado que todavía estaba medio borracho cuando llegó e incluso más cuando se fue lo siento lo he dicho mal los ricos no se emborrachan se embriagan que es otra forma de decir que es muy poco fiable ya te entiendo vale pues voy a ello muchas gracias siempre aprecio que me eches una mano avísame cuando el asunto esté resuelto claro por cierto voy a ponerla ahí está hay algo bueno sí importante que es el dawn rust yo creo que es de en el pozo puede ser bueno que es que es el dawn rust un restaurante del distrito residencial con una clientela de lo más distinguida es el tipo de sitio en el que te ponen tenedores de diferentes tamaños según la comida ah ya sé cuál es y hay algo más que deba saber sobre el caso según el cliente el anillo es valioso pero diría que no por razones sentimentales normalmente cuando alguien pierde un recuerdo valioso se le rompe el corazón pero él actuaba como si hubiese perdido una cartera llena de créditos madre mía bueno a lo mejor es que es muy importante para él chao chao está otro hombre vale es el restaurante de los pijetes donde si no recuerdo mal nos dieron que sensible tengo bien el ratón donde nos dieron la misión los voy a poner en contexto vale porque voy a decir algo de una misión y este es efectivamente veis un cliente adinerado del dawn rust me ha pedido que recupere unos granos de café sí vale sé que lo gales es donde estaba el zumba oeste de que había conseguido cultivar un café que no sé qué de la leche del horror de bueno pero parece ser que se habían comido al tío que llevaba los granos ¿recordáis? que no he ido a hacerla ¿por qué? porque si no recuerdo mal estaba a tomar por saco vale en cuanto a sistemas se refiere estaba súper mega lejos y dije bueno ya tocará ir ya ya he de hablar con él ya me estoy ocupando del tema madre mía se ha quedado se ha quedado la peña a tocar eh con el ataque de los puñeteros horromorfos vale vamos a ver que pasa con el robo del anillo ese eh hola espero que estés disfrutando de tu estancia en Nueva Atlántida todos nuestros platos de autor son exclusivos del rust no encontrarás nada similar en ningún otro sitio eh bueno en verdad vengo por una riña que hubo en el restaurante un desafortunado incidente complicado por el hecho de que ambas partes estaban ebrias aunque no estoy al tanto de toda la discusión Hugo y Octavio llevan cenando juntos aquí bastante tiempo por eso me sorprendió verles discutir eh no es que voy a hacer un comentario pero bueno ya hablamos sobre ese tema así que paso no voy a hacer más comentarios sobre ese tema porque en fin al final me vas a decir que paso eh esos hombres cenaron juntos si muy a menudo solían reservar una mesa en el rincón más alejado con toda la parafernalia habitual música, velas, vino ves por donde voy esta vez casi ni les había dado tiempo a sentarse antes de que la discusión subiera de tono por suerte la seguridad intervino antes de que nadie saliera herido vale eh ¿y sabes algo de un anillo de boda robado? no fui testigo de ningún robo y ambos hombres llevaban anillos si no recuerdo mal uy creo que sé por donde va el tema eh ¿me puedes describir a los clientes? bueno el que se quedó con la seguridad de las CU Octavio es un hombre más bajo apuesto y refinado creo que su plato favorito es el santo el otro Hugo Fornier es un caballero alto y esbelto con acento francés da buenas propinas y es muy educado pero es un poco irascible la madre que me parió a este tenemos que cogerle como informador eh madre mía el tío eh pues la verdad que debo de encontrar a uno de los clientes implicados parece ser que robó el anillo que te comentaba antes supongo que sería el delegado Hugo Fornier él fue el que desapareció después de que llegara la seguridad de las CU creo que vive en la torre Atenea aunque puede que se vaya pronto yo empezaría por ahí vale vale pues gracias disfruta del resto del día si igualmente hombre vale vamos a buscar a este tipo pero no se porque me da me huel así que material de primera recién traído de neón el precio que pides ya puede ser bueno son muchos controles dudo que haya más en Nueva Atlántina y cuando se acaba se acabó no lo sé no tardes en decidirte eh ¿qué hacéis? es una reunión privada ya ¿qué vendes? ¿y tú qué miras? madre mía de verdad perrancia en fin no puedo decir yo qué sé fuerzas policiales o algo de eso a ver ¿dónde está la torre Atenea esta? hola ¿qué tal? de nada hombre gracias a ti por tu labor madre mía vale vale ¿es este señor? disculpa Hugo Fournier no puedo creerlo Octavio ese mentiroso ese manipulador ese ese ¿no se supone que este tenía acento francés? eh tú sigue sigue ese mentiroso tramposo y asqueroso excremento de Zarihuelva si por mí fuera le ataría a la parte trasera de una nave y le haría saltar a la estrella más cercana cinco años estuvimos juntos media década y lo tiró todo por la borda por ese camarero ¿cómo? ¿cómo? por el ostras ¿se da el camarero? ¿estabais saliendo juntos? no solo saliendo estábamos prometidos y tengo el anillo de pedida para demostrarlo ah ¿veis? sabía yo por dónde iban a ir eh cuéntame qué pasó en el Towns Rost se suponía que iba a ser una cena romántica la última antes de casarnos pero una hora antes decidí hacer limpieza para calmar un poco los nervios recogí un pantalón que había dejado en el suelo y de él cayó una servilleta del Down Roost con un número escrito en el reverso pensar que tuvo la desvergüenza de quedar conmigo en el mismo restaurante estaba furioso aún así fui a la cita y aguanté el tiempo suficiente para que el camarero nos sirviera y luego me fui escúchame que igual se había puesto en contacto con el camarero para preparar una sorpresa o algo pero bueno a ver tu ex afirma que tú robaste el anillo eso es lo que él dice pero en lo que a mí respecta es mío me lo dio cuando me propuso matrimonio no se lo voy a devolver escúchame escúchame yo te entiendo vale pero es un objeto que le pertenece vale algunos diréis Santa Rita 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 lo que se da no se quita no seamos conscientes el anillo sigue siendo suyo amigo me da igual no pienso dártelo ya eso es lo que tú te crees no me pienso ir hasta que me lo des eres todo un incordio ¿no? no sabes tú cuánto a ver mira que eres terco tío venga dame el anillo de una vez tienes razón suelo meterme en líos por ser tan terco sí 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 a ver es una prueba de un delito y tengo que confiscártelo un delito es una broma el delincuente es ese don Juan que juega a dos bandas me da igual que seas de la seguridad de las DU tengo derechos y en cuanto al anillo no sé lo que dice la ley pero tampoco creo que tú lo sepas ¿perdona? cuando mi ayudante termine de hacerme la maleta tomaré el primer tranvía al espacio puerto eh escúchame ¿y no puedo repetirlo? a ver eso es lo que él dice pero él me lo dio cuando que sí a ver eh sigo diciendo que es suyo tío no vamos a seguir con esta discusión tal vez puedas convencerme más tarde cuando me haya calmado ah o sea me está diciendo que me vaya a tomar por saco literal ¿me lo estás diciendo de verdad? ¿me lo estás diciendo en serio? estoy furioso ¿me hiciste alguna probabilidad de que arregléis las cosas? no hay cosas en la vida que no se pueden arreglar engañarme es su manera de decirme que no me quiere y si no hay amor ¿qué sentido tiene? ¿pero tú estás seguro que te ha engañado? adiós adiós vete a cagarme eh vamos a ir a hablar un momento con el camarero ¿ya te has cansado de esto? pero si acabamos de mudarnos que igual me estoy montando yo la película ostras solo teníamos una oportunidad en lo de la la persuasión tío sigo diciendo que la persuasión es muy tocapelotas en este juego pero mucho eh igual no es este eh pero bueno la comida que encontrarás aquí gracias por venir pues de nada ahí tenemos al pesado de turno eh escúchame pues ya volveré veremos ¿sabéis? ya está nos vamos a seguir nuestras aventuras y a tomar por saco vámonos a espera vamos a activar la misión perdón madre mía la garganta hoy eh es esta ¿no? ahí vale pues vámonos vamos a activar el espacio puerto iba a haber cambiado de nave como como os comenté pero me he dado cuenta que tengo que gastarme muchísimo dinero pero muchísimo dinero para actualizar alguna de las otras naves al nivel que tenemos esta y he dicho venga no vamos a aguantar total van a estar los pedrolos por ahí pues ya está pues están los pedrolos esos por ahí pero bueno ¿qué le vamos a hacer? igual lo han arreglado ¿cuántas veces he dicho eso? igual lo han arreglado antes se les veía por ahí no se me da igual ya no voy a hacer más hincapié en los pedruscos algún día algún día confío en que desaparezcan bueno volvemos a estar solos volvemos a ir sin compañeros no sé si será lo mejor para estas misiones pero bueno tengo que volver a ponerle los depósitos los depósitos de combustible que tenía puestos antes que aparte de que darle mejor tenía más tenía más lo diré más capacidad a ver quedo ahí eh espera espera frena frena vamos a repartir por aquí tema y me dejo dos para el motor gravitacional pues nada vamos al sistema tolimán vamos a ese planeta maravilloso que está lleno de hormorfos ¿eh? ala vamos a matar supuestamente el ser más peligroso de la galaxia ¿qué pasa? no está permitido entrar en este mundo te recomendamos que saltes a espacio seguro de inmediato tengo autorización tengo autorización me voy a reunir con la comandante Atum deja que compruebe mis registros puedes continuar les avisaremos de tu descenso ay perdón que ay espero haber cortado el micro maldita tos de verdad base delantera vale puedo escanear el planeta solo estuve una vez aquí que vine por mi o sea podéis venir aquí y aunque os digan ellos que no aunque no tengáis la misión ¿vale? y aunque os digan ellos que no podéis aterrizar les contestáis mira voy bajo mi cuenta de riesgo y te dicen bueno allá tú y aterrizas y hay una especie de puesto que igual es esto pero que hay puñeteros ormorfos por ahí pulgando y ahí fue la primera vez que me encontré un ormorfo y dije ¿qué es esto tío? vale pero parece ser que aquí tenemos que venir aquí madre mía ostras tío todo está correcto atentaje inicial pues yo creo que sí era este sitio donde había pero muerto puede ser que sí me suena pero bueno no puedo deciros vale parece que sé que está bastante bien protegido no sé no igual no era este sitio donde yo aterrizé what ¿qué es eso tío? monitor pacedor guap no, no guarda, guarda vale pacedor uff el frío parece ser que son pacíficos ¿qué pasa? ¿estás con la unidad sinu? ve al comando en el extremo del complejo vale gracias base delantera 441 ah vale que están ahí practicando vale, vale, vale vaya pues lo tenéis aquí montado estos son ¿cómo se llamaban? los bichos esos que matan a los o de golega que matan a los horromorfos ¿por dónde es? un poco de sangre me tengo que preocupar un terracru aquí hola tengo el honor de conocer a todos en este mundo y a ti no te conozco eres del equipo de recolección supongo si no has tenido muy mala suerte al colarte aquí soy Navar de la vanguardia de la Arceum ¿me esperabais? vanguardia ¿eh? habían dicho que erais un grupo ecléctico has debido de sobresalir para que te asignen una tarea como esta entonces este será el resto de tu equipo comandante Hatum no hacen falta presentaciones comandante Sanon doctor Walker vuestra reputación os precede al igual que la urgencia de vuestra misión así que sin rodeos a ver Londinion es uno de los lugares más peligrosos de la Vía Láctea por algo mis soldados y yo hacemos todo lo posible por no entrar en la ciudad los horromorfos son omnipresentes y el daño estructural que se produjo cuando cuando el padre de la comandante Sanon bombardeó el espacio puerto ha convertido amplias zonas de la metrópolis en un laberinto en ruinas por tanto os proporcionaremos equipo información y códigos de desbloqueo municipales para vuestro robot todo cuanto necesitéis para cumplir vuestra misión salvo una cosa cuando estéis al otro lado de esas barreras no podremos ayudaros si os encontráis con problemas mi gente no podrá hacer nada nos vamos entendiendo si totalmente ha sonado a resentimiento lo que ha dicho del padre de de adrián en fin esto ya lo sabemos bombardeó lo vimos en el museo bombardeó este sitio para exterminar a todos los puñeteros horromorfos que había puedes contarnos a que nos enfrentaremos ahí fuera aunque me lo huelo horromorfos montones de ellos fuera de nuestro santuario casi todo el planeta es suyo por ese motivo mantenemos al mínimo nuestros viajes a la ciudad lo que también implica que nuestra información quedará obsoleta en cuanto os adentréis más allá de las defensas y también por eso quiero asegurarme de haberlo dejado claro no podemos ayudaros ahí fuera no no si me ha quedado me ha quedado claro clarísimo dame la amba el arma más grande que tengas haremos lo que podamos te dejaré con los preparativos encontrarás equipo en nuestra armería en la parte baja de la torre del exterior y creo que alguien te está esperando allí bueno una vez fuera de la base te recomiendo que vayas directamente a la planta de aceles cercana allí está una de nuestras cajas de suministros aunque no te garantizo que no haya algo más espero que encuentres lo que buscas ahí fuera robot tú vienes conmigo si señora gracias comandante Percival todo listo para acceder a su torre de comunicaciones debería ser cuestión de minutos vamos al lío y salgamos de aquí cuanto antes Percival escaneará la ciudad en busca de nuestras muestras cuando encuentre una nos transmitirá sus coordenadas ¿puedes precisar la ubicación de las muestras desde aquí? precisar es mucho decir ya el equipo podrá facilitarnos una ubicación aproximada de las muestras aceptables de la zona escaneada dependerá de ti de Kaiser y de mí encontrar las cosas vale 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 venga sí cuando quieras vale dirígete a la armería para equiparte cuando acabes nos reuniremos en la entrada de la ciudad vale opcional recoge tu equipo informa a Adrián de acuerdo eh puedo coger lo que quiera pero esto no es la armería obviamente aquí un montón de cosas bueno pues vale granadas granadas esto que es para saca esto ya empezamos ya empezamos espérate que hace mucho que no eh espérate que hace mucho pero mucho mucho vamos a ver vamos a poner esa aquí y aquí puedo poner esta sí vale hemos dicho que era esta aquí tenemos vamos a ver vamos a ver ostras está está la cosa complicada ahí abajo si pongo esta aquí igual esta me sirve aquí sí vale y aquí son puedo poner esta y una de estas vale bien uff que como ahora juego a cuentagotas eh ostras o sea como se nota eh que es esto un disruptor madre mía pero si es que aquí hay un montón de temas me lo puedo llevar todo que yo soy un rapiñador profesional vale esta no parece muy difícil cada vez que digo eso la cago lo sabéis ¿no? sois conscientes necesitaría este y la que nos ha puesto antes que ha sido esta y aquí necesitamos no 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 lo he dicho sí no lo he cagado la he cagado sí porque esto no me vale nada absolutamente nada nothing never y nos va a faltar uno ¿verdad? yo pongo este pongo este y pongo este y me falta uno ja pringa madre mía llevo cuatro intentos ya eh en este último he utilizado lo de la asignación automática pero ¿qué es esto tío? la puñetera cerradura esta eh sí oh aleluya ¿qué es esto? entrega de os bueno 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 por ahí hay tiros explosiones a ver no me he dado cuenta ah pero es ah no tío qué pena mola un huevo o sea pero mola un huevo pero no el daño 181 acorralado desequilibrante no no son de nivel bajo sí porque yo ya a ver yo ya he visto por ahí verdes con 400 de daño perdón voy a tener que dejar cosas en la nave ¿qué es esto? no 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 sé si habrá alguna cosa exclusiva en esta zona no bueno vamos a la vamos a la armería igual tengo que dejar cosas por cierto estamos con congelación transferencia completada esos códigos te permitirán devolver la energía a casi todas las instalaciones de la ciudad los sistemas deberían volver a apagarse solos automáticamente recibido comandante bueno ya está Kaiser actualizado y yo tengo que entrar aquí perdón perdón ya cierro bueno es que hace un frío aquí que pa' qué eh disculpa hola encajas en nuestra descripción ¿eres de la vanguardia? el gabinete quería que tuvieras esto y asegurarse de que cuentas con el mejor equipo para tu tarea ahora si me disculpas mini ametrallador oh 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 pues muchas gracias eh eh ¿todo esto es pa' mi? wow cazabestia ruce el daño que infigen los enemigos solenígenas eh analizador más 10% al daño de objetivos escaneados incendiario más 10% de probabilidad de quemar atacantes cercanos ostras eh reduce el daño cuerpo que hemos sufrido aparejos 20 la capacidad de carga blindaje reduce el daño físico de energía y los traumatismos sufrido un 10% eh gracias ahí va pero que es esto tío esto no es tan bueno si cazabestias automedicación uso montiquino automáticamente cada 60 segundos centinela 75% de probabilidad de reducir el daño 50% al permanecer inmóvil eh escúchame me estáis espérate que hay más cosas por ahí por las paredes me falta el aire eh oye si llego ya a saber esto hola que guapo si llego ya a saber esto perdemos un poquito de físico ¿sabéis? pero tampoco es para volvernos locos ostras y el casco dime que estamos con el casco a juego oye ¿por qué parpadea? no parpadees que guapo pero que guapo y la mochila ajo vamos vamos estamos equipados hasta las tetas ahora mismo el arma por favor arma 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 solo tiene 12 de daño aplica electoramente un efecto de sangrado no me des un arma legendaria la tendremos que probar de todas maneras pero me da a mi a lo mejor es buena no conozco este arma si la conozco sé que existe os lo comenté que había una gatling pero no sé si este 12 es mucho o es poco si bien recuerdo que tiene una cadencia del horror tenemos 10.000 proyectiles igual con el tema de más 30% igual con el tema de lacerante es para tener en cuenta este arma así que no lo vamos a llevar ¿vale? nos lo vamos a poner quiero decir veremos a ver madre mía ahora no puedo hablar o no hables ¿qué es esto? ¿qué es esto? tormenta magnética ha escuchado yo lo que no use luego os lo devuelvo ¿vale? ¿vale? te daré un consejo para cuando salgas no escuches lo que te digan las voces ostras es verdad ya gracias gracias tienes toda la razón tienes toda la razón amiga no 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 lo puedo abrir de aquí no vale esa no a ver si la voy a liar muchas gracias de verdad por supuesto muchísimas gracias por todo el equipamiento que me habéis dado de verdad madre mía igual lo dicho no sirve para nada guardamos ¿qué es por aquí? ah no sé ¿tienes el equipo? si todo a punto para hacer esto? espero eh soldado tengo el mejor equipo de la galaxia a mi lado todo más que listo pues si si que lo somos venga salgamos ahí fuera claro que si Kaiser Percival ¿lo tenéis todo listo? todo listo ahora las comunicaciones deberían enviarse a través de Kaiser ¿recibido? recibido alto y claro quizá demasiado alto eres la monda robot comencemos Kaiser código de desbloqueo transmitido abre la puerta cuando quiera vale pues podemos entrar aquí vale estamos de camino a la ciudad Percival ¿a dónde nos dirigimos? ejecutando el primer barrido recibido a Celes no muy lejos el antiguo astillero pasando la planta de procesamiento las muestras de genes deberían estar en algún contenedor ¿qué? esa criatura está subyugada debe de haber un morfo cercano que la tiene bajo su dominio carguémonoslo esto es una mierda de arma ¿qué hace? muy bonita pero no jolín el Kaiser este tú bueno a ver tampoco me voy a quejar eh uh mira se ha calado tampoco me voy a quejar pero pensaba que iba a ser más potente ostras el robot de las narices tú ¿dónde salen estos puños de los bichos por favor oye que guapo eres muy guapo tú hay que recolectar todos los recursos posibles de ahí recargando bueno recargado veremos a ver si este arma es útil o no contra ostras tú de verdad me cago en todo el robot de las narices macho me está todo el rato empujando igual no os dais cuenta pero cada vez que me muevo cago así como para los lados es que no me estoy moviendo yo es que me está empujando esto lo tengo que analar ya lo veo que toca pelotas tío ostras pero no hay ni rastro del morfo el astillero está justo pasada la planta de procesamiento la caja con mercancía está por la parte trasera de la instalación kaiser estamos lo bastante cerca para marcar la ubicación de esas muestras desde aquí si son débiles pero detecto varias firmas válidas he devuelto la energía a los contenedores premio baja ahí y recoge todas las que puedas no sé si tengo que recoger por obligación las muestras o simplemente ha sido porque me lo ha dicho porque he recogido algo ¿sabes? ¡uh! lo madre que me parió pero tío es que esto es free loot a tope en parte ¿qué es esto? esto me permite que establece la puntería y aumenta el daño de las armas de fuego en parte me preocupo ¿vale? o sea no os voy a engañar en parte me estoy preocupando mazo os ahorro el tema porque si no vale bien no me lo creo ahora primero ostras decidme por favor que le puedo dar ¿le puedo dar cosas al robot este o algo? no no puedo porque no es mi compañero ahora cuando echo de menos ¿qué es esto tío? Dios que de cosas me pongo hasta nervioso madre mía madre mía perdona eh disculpa disculpa déjame que me equipe bien porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar colega y deja de ponerte en medio cago en todo graba voy un poquito con el culo apretado ¿vale? por cierto ¿qué tal? bueno la mochila tampoco es que tenga una capacidad del horror no sé hasta qué punto es útil llevando a a estos dos detrás ir en sigilo ¿qué es eso? ¿también se hacen invisibles? ya lo veo dime que solo hay uno cuidado 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 no veo qué mal rollo tío por cierto no sé quién es de los dos si Adrian o Kaiser meten unas leches importantes ¿eh? sí vamos sobrecargados voy a tener que tirar cosas voy a tener que tirar cosas sí o sí voy a tener que tirar cosas sí o sí y me da rabia estoy perdón estoy haciendo limpieza de inventario es que no he podido ver no sé qué le ha pasado a mi personaje en las orejas tío ostras que me he quedado sin orejas no lo sé no lo sé perdón 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 bueno he visto que tenemos esto aquí voy a probar esto también tío esto también es una armatocha vamos a probarla munición de uranio empobrecido cuidado bueno qué pasó últimamente que todos mis vídeos tienen que salir con alguna alarma seguramente tenga que pararme a tirar alguna cosa más vale pero bueno he tirado un montón de de trastos hola pero si me he quitado peso eh qué está pasando tío es por el frío creo no igual igual lo estoy interpretando ya mal pero vamos a ver si tenemos algo más específico para lo que me pasa que es el congelamiento este congelación que llevo aquí esto mismo a ver era eso sí claro digo ostras pero si yo voy que peso bien este arma ni idea supongo que es una gatling pero en plan láser en su día la vi pero no la he llegado a probar escúchame ostras horomorfo albino y eso es peligroso esto come munición kaiser no te quiero yo este es duro de narices se le ve como más pequeño ¿no? de cacería elimina ah gracias por el logro que me he dado cuenta que no tenía activado lo de los logros y no habéis estado viendo ninguno material genético tejidos estimulante y sustancia ya estamos con supercargo otra vez me cago en tu padre no sé que tengo que hacer recoge las muestras este arma es curiosa vale pero como mi alcohol es consigo ya las muestras tío muestra de gen de aceles munición granadas no quiero armas espera vamos a ver el como podía lloverlo no no lo voy a coger no lo voy a coger porque vamos petados de peso así que lo mismo me da que me da lo mismo el tema es como leches cojo yo eso igual tengo que reventar la grúa no habrá alguno por ahí invisible como el de antes me va a pegar un susto que me va a cagar en todo uy ahí creo que hay unos controles o algo y los he pasado no lo sé muestra vale eh ¿qué es esto? no uuuh no estaba pensando en la nuestra pero no la nuestra mejor ah pues no pensaba que era una consola ah vale epa bien 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 uuuh premio premio si mucha eh otro otro de estos tío pero es que son muy flojos es que son muy flojos muestra la muestra de aceles muy bien pues ahora entregaselas a kaiser y salgamos de aquí vale un momento ahí va tú que me cae encima el kaiser eh espera vamos a probar me están dando armas de estas vamos a probar la otra que tenemos es mejor no 181 ah no es mejor esta demorodora tal vez incluso armadura más pesada pero es que yo las he visto con mucho más daño igual está por el tema del desequilibrio a lo mejor es que hace más daño directo sabéis lo que os digo vamos a probarla venga vamos a probarla hay que probar hay que probar kaiser perdona que estaba grabando algo buen trabajo buen trabajo veamos un escaneo anterior nos facilitó una muestra válida de horromorfo pero está en el espacio puerto y parece que el camino más corto voló por los aires junto a él los túneles de mavor que hay bajo la ciudad nos permitirán acceder al espacio puerto ¿qué estás? eso es kaiser ¿cómo lo sabías? no no estoy seguro ¿ves alguna opción mejor Percival? no como yo lo veo pues ya tenemos nuestra respuesta acceso desbloqueado podemos continuar me tengo que preocupar por eso que acaba de pasar con kaiser de que no está seguro de los datos de cómo recibe los datos o de qué no sé si habrá alguna cosa por aquí más uy mira vale bueno peligroso peligroso pero podemos con ello que asco dais de verdad mira vamos no parecerá no sé si habrá cosas por aquí en plan secretas que si no las conseguimos ahora no podemos conseguirlas nunca si no las conseguimos pues tampoco pasa nada pero estaría bien estaría bien que si alguno de los que estáis viendo alguno de los que estáis viendo este vídeo sabéis de algunas cositas secretillas por aquí para la gente que le puede interesar y no perdérsela estaría genial lo sé os voy a dejar a medias y a nadie le gusta que le dejen a medias pero se acerca a la hora de irme a currar y lo voy a tener que dejar por aquí de acuerdo espero que os esté gustando esta serie uy esta serie estas misiones me están gustando mucho mucho pero mucho de verdad muchísimas gracias vuelvo a decir creo que lo he dicho anteriormente pero muchísimas gracias a todos los que me recomendasteis empezar por esta por esta aventura de verdad porque lo estoy gozando y me acabo de quedar flipado con la cantidad de equipo que acabamos de conseguir o sea esta armadura es una pasada o sea el aspecto que tiene que sabéis que me molan a mi estas así de las CU me molan un montón pero con ese camuflaje ostras tremendo de verdad tremendo y nada más espero que estéis disfrutando aunque sea la mitad que yo y nos vemos en el siguiente capítulo que vamos a entrar por esos contenedores que ya os digo Kaiser me ha dejado un poco con eso de como que no estás seguro de que porque conoces eso no sé bueno cuidaos mucho y nos vemos en el siguiente capítulo ya sabéis comentarios lo que queráis like si os ha gustado dislike si no y nos vemos como digo en el siguiente capítulo cuidaos mucho chao adiós